Es que la carne está aquí Es que no Y vengan a todos los que nos han dado a la mano Eso Que hoy estamos en el momento de nosotros Vamos a dar una cosa de verdad Es que no te hagas a la vez No te hagas a la vida 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 Vamos a cantar Vamos a cantar ¿Qué te dice? Ina So Y no lo que hace más A ver A ver Ya Supérame Ya Es que es saber que No te hagas a la vida No te hagas a la vida Ya cambié No te hagas a la vida 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 Eso que bonito, que bonito Y este es el traje Hasta ahí quedamos, que bonito, que bonito